Al identificar errores en la aplicación de los cuestionarios de factores asociados, giré instrucciones para la eliminación inmediata de estos cuestionarios aplicados ayer 12 de noviembre del 2021. Ordené una investigación para sentar las responsabilidades del caso. La información de los cuestionarios aplicados el día de ayer no podrá ser utilizada. Como ministra y educadora, lamento profundamente la situación vivida por los niños y niñas que respondieron estos cuestionarios en jornadas excesivas.